Ivánela Ticogó, su esclavlandesa y símbolo de amor. Profesora Amalia Montejo Chua, directora de San Luis de Niños, compañeros alumnos, maestros y de escolar de apoyo. Tengan ustedes muy buenos días, y no me deciden que les dejen así este amigo. Y hoy, lunes 18 de septiembre de 18 de año, se corresponde al segundo grado grupo A a Castro, de la maestra Kotsky de Jesús, a costa de una vivienda, un merecido homenaje a nuestro lado de un partido. Con el primer número recibiremos la multitud de Dios, Nicoló, con la marcha de Dios, atención, firme ya.